Querido yo, quiero decirte tantas cosas, quiero abrazarte, secar tus lágrimas, tomar tus manos, caminar contigo, escuchar tu historia y no juzgarte. Sé que tienes tanto por resolver, pero necesito que vayamos juntos a la vez. Solo quiero que esta vez, hagamos lo correcto. Ahora, lo único que quiero, es estar para mí. Ahora solo quiero vivir, salir a pasear, escuchar el mar, enviar lejos lo que perturba mi paz, y no pensar en quién se fue, sino en quién está. Queridos amigos, al final, uno se tiene a uno mismo, aunque cueste entenderlo. Pero, por favor, deja de querer encajar donde no se puede. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz, o la más amarga de tus horas. La mayor aventura en la que te puedes embarcar consiste en, vivir la vida de tus sueños. Un pájaro posado en un árbol, no tiene miedo de que la rama se vaya a romper, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Ser uno mismo, en un mundo que trata de que no lo seas, es el mayor de los logros. Trata siempre de ser tú mismo, tu esencia es lo más importante. Ahí reside tu magia. Sé tú mismo, tú misma, porque los demás puestos, ya están ocupados. Quierete tanto, tanto, tanto a ti mismo, que no te quede más remedio. Que regalar tu amor a los demás, porque te sobra, querido miedo. Lo nuestro se acabó, ya tuve suficiente, ya me frenaste demasiado. Ya no aguanto más, ni un minuto más. He conocido a otros mejores que tú. He conocido a la confianza, la ilusión, y la esperanza. Así que, me despido de ti, porque me voy con ellos. Si vas a perder algo, que sea el miedo a intentarlo una vez más. ¿Por qué no te quieres? Tal vez deberías darle más importancia a tus virtudes. En vez de preocuparte por tus defectos, intenta mejorarlos. Actúa. En vez de lamentarte. No pretendas que los demás te quieran. Si tú no sabes quererte a ti mismo. Si confías en ti mismo. El cielo será tu límite. Yo conozco muy bien mi propia vida. Y por eso. Soy el único que puede juzgarme. Criticarme. O aplaudirme. Quédete lo suficiente para estar a gusto contigo mismo. Sin llegar a ser arrogante. Y creído. Amigos míos. No hay necesidad de apresurarse en la vida. No hay necesidad de brillar. No es necesario ser nadie más. Que uno mismo. La verdadera belleza comienza con la decisión de ser uno mismo. Estar a tu lado no es una opción. Es un privilegio. Y quien no sepa valorarlo. Mejor que se busque otra compañía. La felicidad llega cuando amas lo que eres. Y eres capaz de aceptarte tal y como eres. No vivas en el pasado. No intentes agradar a todo el mundo. No le tengas miedo a la soledad. No abandones fácilmente tus objetivos. No pierdas el tiempo quejándote o lamentándote. No critiques ni pongas excusas. No esperes resultados inmediatos. No le tengas miedo a los cambios. Asume riesgos todos los días. Porque la esperanza es el sueño de los que están despiertos. La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien. Es la certeza de que algo tiene sentido. Independientemente de cómo salga. Lo bello del desierto es que en algún lugar esconde un pozo. Mira el mundo con esperanza y optimismo. Y siempre encontrarás solución a tus problemas. Para ser feliz hay que conocerse. Comprenderse. Y aceptarse. Trata siempre de ser tú mismo. Tu esencia es lo más importante. Ahí reside la magia. Lo que tú tienes. Muchos lo pueden tener. Pero lo que tú eres. Nadie lo puede ser. La vida no va de ser un ganador. O un perdedor. Va de ser uno mismo. Y de dar lo mejor. Que la esperanza no te lleve jamás a despreciar lo que ya tienes. Pinta tu cielo de esperanzas con el pincel de la fe. Porque todo es posible si crees. Nunca desesperes. Aún estando en las más sombrías aflicciones. Pues de las nubes negras. Cae agua limpia. Cuando estés en el extremo de la cuerda. Ata un nudo y agárrate. No te rindas. No te rindas cuando las cosas se pongan difíciles. O nunca vas a conseguir nada que merezca la pena. Si te centras en la herida. Vas a seguir sufriendo. Si te centras en la lección. Vas a crecer. Y cada día serás más fuerte y más sabio. En mi vida, mando yo. Soy como el bambú. Flexible a la vez que fuerte. Las tormentas me mueven. Pero no me tumban. En la vida no vayas atrás ni para tomar impulso. Sé fuerte y mira siempre hacia adelante. No tengas miedo de enfrentarte a nada ni a nadie. A veces. En los cielos más oscuros. Es donde vemos las estrellas más brillantes. Cuando tocas fondo en tu vida. Es cuando más claro ves lo que tienes que hacer con ella. Mira la vida con optimismo. Y siempre encontrarás una razón para ser fuerte y seguir adelante. Una actitud positiva ante los problemas. Te permitirá no detenerte. Y buscar soluciones para continuar con tu camino. Seguir cuando crees que no puedes más. Es lo que te hace diferente a los demás. Y lo que te puede ayudar a llegar muy alto. La fuerza no viene de la capacidad física. Viene de una voluntad indomable. Magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso. Puedes hacer que cualquier cosa suceda. ¿Quién dedica su tiempo a crecer y superarse a sí mismo? No tiene tiempo para criticar. Envidiar. Y compararse con los demás. Confiar en ti mismo no te garantiza el éxito. Pero no hacerlo. Garantiza el fracaso. Cuando ponemos nuestros problemas en manos de Dios. Él pone paz en nuestros corazones. Confiar en ti mismo. Es ir más allá de los obstáculos. Es considerarte capaz cuando los demás dudan de ti. Es hacer de tu vida un reto. Todo es posible. En la medida que tú creas que es posible. Nunca temas a las sombras. Solo son las pruebas de que en algún lugar cercano. Hay una luz resplandeciente. La esperanza. Es el único bien común a todos los hombres. Los que todo lo han perdido. Aún la tienen. La esperanza es un árbol en flor. Que se balancea dulcemente. Al soplo de las ilusiones. No pierdas la esperanza. Cuando el sol se oculta. Salen las estrellas. Un barco no debería navegar con una sola ancla. Ni nadie debería afrontar la vida. Con una sola esperanza. La esperanza en el amor. A veces es lo primero que hay que perder. Si no te aman. ¿Qué estás esperando? ¿Un milagro? En estos casos. La esperanza sobra. La esperanza es como el sol. Que arroja todas las sombras detrás de nosotros. Nunca pierdas las esperanzas. Nunca sabes lo que te va a deparar el mañana. Una esperanza. Reaviva otra esperanza. Una ambición. Otra ambición. Recuerda esto. Aprende a decir me quiero. Antes de decir te quiero. Si tú no te quieres. Es difícil que nadie te quiera. Te contaré mi secreto. Cuando empecé a quererme. Me liberé de todo lo que no era bueno para mi salud. Comida. Personas. Cosas. Situaciones. Y todo lo que me empujaba hacia abajo. Y me alejaba de mí mismo. Al principio lo llamé egoísmo saludable. Hoy lo llamo amor propio. Aprende a quererte y respetarte. Porque tienes que vivir contigo mismo toda la vida. Nunca permitas que alguien te humille. O te menosprecie. Porque si tú sabes valorarte. Los demás también lo harán. Quierete tal y como eres. Porque tal como eres. Te aceptarán los que te quieren de verdad. Deja de mendigar amor y empieza a quererte a ti mismo. Solo hay un amor que dura toda la vida. El amor propio. Confía en ti mismo. Piensa por ti mismo. Actúa por ti mismo. Habla por ti mismo. La imitación es un suicidio. Hacer de ti mismo una prioridad. No es egoísmo. Es necesidad. La mayor de las sabidurías. Es conocerte a ti mismo. Ser totalmente honesto con uno mismo es un buen ejercicio. Recuerda. Primero tienes que ser algo. Para poder hacer algo. No puedes ser y no ser al mismo tiempo. Y bajo el mismo aspecto. La amistad contigo mismo es la más importante. Porque sin ella no puedes tener amigos. La vida no trata de encontrarse a uno mismo. Sino de crearse a uno mismo. Comprender a los demás. Es de sabio. Pero comprenderse a uno mismo. Es estar iluminado. No hay nadie más capaz en el universo que tú. Cuando confías en ti mismo. A veces. Las batallas más difíciles son contra uno mismo. Gana esas luchas internas. Para generar paz en tu interior y poder ser feliz. Vas a ser verdaderamente libre. Cuando dejaras de sentir vergüenza de ti mismo. Si tú no te quieres y te cuidas. ¿Quién lo va a hacer? Amate. Respétate. Cuídate. Confía en ti. Valórate. Y cree en ti mismo. Porque tú eres la persona más importante en este mundo para ti. La imitación es un suicidio. No es egoísmo amarte. Cuidarte. Y hacer de tu felicidad una prioridad. Es una necesidad. Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna. Amate y aceptate tal y como eres. Aprende a decir me quiero. Antes de decir te quiero. La vida no va de ser un ganador o un perdedor. Va de ser uno mismo. Y de dar lo mejor. Confiar en ti mismo no garantiza el éxito. Pero no hacerlo garantiza el fracaso. Si eres capaz de sentirte feliz cuando estás solo. Has encontrado el secreto para ser realmente feliz. Si lloras porque no puedes ver el sol. Las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Nunca borres los malos momentos de tu vida. Porque son los malos recuerdos. Los que te hacen apreciar los buenos. Cuando saco a una persona de mi vida. No significa que la odie. Significa que me respeto. A lo mejor no lloro. Pero duele. A lo mejor no lo digo. Pero siento. No puedes juzgar la vida de otros. Porque que cada persona conoce su propio dolor y renuncia. Una cosa es sentir que estás en el camino correcto. Pero otra es pensar que el tuyo es el único camino. Hay momentos en los que miras atrás. Hay momentos en los que miras atrás. Y no sabes exactamente qué pasó. Solo sabes qué. Desde qué pasó. Nada volvió a ser lo mismo. No existe mejor pregunta que una mirada. Ni mejor respuesta que una sonrisa. Es una locura odiar a todas las rosas. Porque una de ellas te pinchó. Renunciar a todos tus sueños. Porque uno de ellos no se realizó. No tienes que controlar tus pensamientos. Solo tienes que dejar de permitirles que te controlen. La gente puede fingir durante unos días. Pero no durante toda una vida. Aunque tu mente esté confundida. Tu corazón siempre sabrá la respuesta. Si la vida te pone obstáculos. Tu reto es superarlos. Convierte siempre una situación negativa. En una positiva. Si quieres enfurecer a tu enemigo. Perdónalo. Una vez que te acostumbras a abandonar. Se convierte en un hábito. El que no sabe lo que busca. No entiende lo que encuentra. Cuando te enfermes. En lugar de odiar ese mal. Considéralo tu maestro. Ser valiente no quiere decir que no tengas miedo. Ser valiente es actuar a pesar de este miedo. ¿Sabes amigo? Existen tres tipos de personas. Aquellas que se preocupan hasta la muerte. Las que trabajan hasta morir. Y las que se aburren hasta la muerte. Si los seres humanos tuviésemos dos cerebros. Seguro que haríamos el doble de tonterías. Recuerda siempre esto, por favor. Es mejor estar solo. Es mejor estar solo. Que acompañado de alguien que no te quiere. Es mejor estar solo. Que con alguien que te haga sentir solo. Es mejor estar solo. Que en una relación mediocre. Es mejor estar solo. Que con alguien que tiene el corazón más duro que una piedra. Es mejor estar solo. Que con alguien que no te valora. Es mejor estar solo. Que mal acompañado. Si tú no sabes cómo valorarte. Cualquiera sabrá cómo utilizarte. Camina por la vida con la cabeza alta. Tú eres la única persona que puede juzgar tus pasos. A la cima no se llega superando a los demás. Sino superándote a ti mismo día tras día. No importa el tamaño de las heridas ni de las lágrimas. No hay corazón roto que Dios no pueda reparar. Eres una persona que vale mucho. Y no mereces estar triste. Mereces ser feliz. Algunos finales son felices. Otros tan solo son. Necesarios. Olvida lo suficiente. Para superarlo. Recuerda lo suficiente. Para que no se repita. Tras la tempestad. Llega la calma. Y tras un final. Un nuevo comienzo. No permitas que tus heridas te hundan. Lucha para que te conviertan en alguien más fuerte. Capaz de superar cualquier decepción. No llores porque terminó. Sonríe porque sucedió. No guardes rencor. Los odios sirven para hacerte daño. Perdona. Las personas fuertes. Después de una ruptura superan el duelo. Las débiles buscan a otra persona. Si eras feliz antes de conocerle. Puedes volver a hacerlo después de que se haya marchado. Limpia tus lágrimas y empieza a vivir de nuevo. No estés triste porque algo terminó. Recuerda que después de un punto. Viene un espacio. Y después del espacio. Empieza otra historia. Por cada persona que te hace daño. Hay otra dispuesta a curar tus heridas y hacerte feliz. Así como lloro. También sondío. Así como me caigo. También me levanto. Así como amo. También olvido. Porque la vida es eso. Caer y levantarse. Amar y olvidar. Yo sé que no es fácil. Pero podemos hacerlo. La esperanza es el pilar que sostiene el mundo. La esperanza es el sueño de los hombres despiertos. Dios mío. Si alguna vez pierdo las esperanzas. Recuérdame que tus planes son mejores que los míos. Vivir solo de esperanzas no es bueno. Pero aún peor es no tener esperanza. La esperanza hace que el náufrago agite sus brazos en medio del océano. Aun cuando no vea tierra por ningún lado. El que vive sinceramente. Y encuentra penas. Verdaderas. Y desilusiones. Que no se deja abatir por ellas. Vale más que el que tiene siempre el viento en popa. Y que solo conoce una prosperidad relativa. Si no tienes tu plan de vida. Probablemente. Caigas en el plan de otra persona. Y adivina. ¿Qué han planeado para ti? No mucho. La persona que teme perder. Ya ha perdido. Si el miedo a fracasar te impide que lo intentes. Ya has fracasado. En la vida hay que arriesgar si quieres alcanzar tus metas. Hazlo. Pero si te da miedo. Hazlo con miedo. Hasta que el miedo desaparezca. Pero hazlo. No es más valiente aquel que no tiene miedo. Sino el que sabe conquistarlo. Si quieres conquistar el miedo. No te quedes sentado en casa pensando en él. Sal y enfréntalo. El miedo es la incertidumbre en busca de seguridad. Si quieres conocer el pasado. Entonces mira tu presente. ¿Qué es el resultado? Si quieres conocer tu futuro. Mira tu presente que es la causa. Las personas excepcionales tienen una cosa en común. Un sentido absoluto de sumisión. Cuando sientas que vas a rendirte. Piensa por qué empezaste. El trabajo ocupará una gran parte de tu vida. La mejor forma de lidiar con ello es. Encontrar algo que realmente ames. Atreverte a ir por lo que tanto has soñado. Puede convertirse en la mejor experiencia de tu vida. ¿Sabes amigo? Hay tres cosas extremadamente duras. El acero. Los diamantes. Y el conocerse a uno mismo. Muchos hombres viajan por el mundo buscando lo que necesita. Y regresan a casa para encontrarlo. Viajan al extranjero para maravillarse ante la altura de las montañas. Ante las olas gigantes del mar. Ante el largo trayecto de los ríos. Ante la vasta extensión del océano. Ante los movimientos de las estrellas. Pero dejan al sí mismo de lado sin asombro. Si no encuentras la satisfacción en ti mismo. La buscarás en vano en otras partes. La realidad se parece a un espejo. Cada acción que realizas. Cada emoción que muestras. Y cada palabra que hables. Se refleja en tu vida en igual medida. Tu mirada se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera. Sueña. Aquel que mira hacia adentro. Despierta. Cuando el hombre habla de su propia persona. Es cuando menos se muestra a sí mismo. Dale una máscara. Y te dirá la verdad. A menudo, he tenido que comer mis palabras. Y he descubierto que eran. Una dieta equilibrada. Ni siquiera el mejor explorador del mundo. Hace viajes tan largos. Como aquel hombre que desciende. A las profundidades de su corazón. Deja de tener miedo de lo que puede salir mal. Y empieza a alegrarte. Por lo que está saliendo bien. Tú eres más fuerte que tus miedos. Tus fuerzas son mayores que tus dudas. Uno es dueño de lo que calla. Y esclavo de lo que habla. Algunos buscan la felicidad. Otros la crean. Tanto si piensas que puedes. Como si piensas que no puedes. Estás en lo cierto. Las grandes mentes. Discuten las ideas. Las mentes promedio. Discuten los eventos. Y las mentes pequeñas. Discuten con la gente. En la vida se sufre una de dos cosas. El dolor de la disciplina. O el dolor del arrepentimiento. Conocer a otros es inteligencia. Conocerse a sí mismo es sabiduría. Manejar a otros es fuerza. Manejarse a sí mismo es verdadero poder. No importa para nada si tienes razón o no. Lo que sí importa es cuánto ganas cuando tienes razón. Y cuánto pierdes cuando estás equivocado. La vida no se mide por las veces que respiras. Sino por aquellos momentos que te dejan sin aliento. Si exageras tus alegrías. ¿Cómo haces con tus penas? Tus problemas perderían importancia. Para cambiar tu vida por fuera. Debes cambiar tu por dentro. En el momento en que te dispones a cambiar. Es asombroso como el universo comienza a ayudarte. Y te trae lo que necesitas. Cuando la mente está ocupada con pensamientos positivos. Es más difícil que el cuerpo se enferme. Todo el mundo tiene talento. Pero la habilidad requiere trabajo duro. Si llegas al final de tu vida. Y estás lleno de frustración porque no hiciste algo. Te amargas. Yo no seré un viejo amargado. Mientras más alimentes tu mente con pensamientos positivos. Más podrás atraer grandes cosas a tu vida. Rendirte. Siempre será la opción más sencilla. Pero en el arrepentimiento está la dificultad. El miedo es un muro que separa lo que eres. De lo que podrías ser. Que bella es una persona cuando se muestra imperfecta. Y sin ninguna pretensión de ser lo que no es. ¿Sabes amigo? A mí no me importa equivocarme. No tengo miedo a caerme. Solo le pido a Dios que nunca me falten las fuerzas para levantarme. No hay necesidad de apresurarse. No hay necesidad de brillar. No es necesario ser nadie más que uno mismo. Soy Jorge y te pido que no le tengas miedo al fracaso. Porque el que no arriesga. Nunca puede ganar. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Dios te acompañará donde quiera que vayas. Gracias. Que tengas una feliz y larga vida.